¡Viva el carnaval! En Barranquilla, la puerta de oro Bailando al compás del río, esta fiesta es de todos ¡Viva el carnaval! En Barranquilla, la puerta de oro Bailando al compás del río, esta fiesta es de todos En la aventura del mando vamos todos a cantar Un mandato de la reina que nos invita a gozar ¡Viva el carnaval! En Barranquilla, la puerta de oro Bailando al compás del río, esta fiesta es de todos ¡Viva el carnaval! En Barranquilla, la puerta de oro En Barranquilla, la puerta de oro Y olor a mar, nació Barranquilla y su carnaval A ritmo del río y olor a mar, nació Barranquilla y su carnaval Eres joven en la historia y orgullo nacional ¡Viva el carnaval! En Barranquilla y su carnaval A ritmo del río y olor a mar, nació Barranquilla y su carnaval Y olor a mar, nació Barranquilla y su carnaval Esta fiesta es de todos, lo gozando al mundo entero Contrimonio cultural, orgullo barranquillero Y olor a mar, nació Barranquilla y su carnaval Y olor a mar, nació Barranquilla y su carnaval Y olor a mar, nació Arquilla y su carnaval Y la fiesta es de todos 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 Celebremos, celebremos que la fiesta va a empezar Están todos invitados, vamos a carnavalear Yo lo canto de este modo En carnaval ya sabemos que los dueños somos todos Esta fiesta es de primera vez Está lo que es un vea que se ve en la gotadera Y la fiesta es de todos Y la fiesta es de todos Y la fiesta es de todos ¡Gracias! Gracias.